El eclipse solar total del 8 de abril también se seguirá muy cerca desde los países que forman parte de la región caribeña. Allí, la Sociedad Astronómica del Caribe se define a sí misma como una organización sin fines de lucro, compuesta por profesionales, estudiantes y personas que comparten el interés y la pasión por la astronomía. Su presidente del Comité de Divulgación Científica es Eddie Irizarry. Muchas gracias por su tiempo y vamos de inmediato a las preguntas. ¿Cuáles son los instrumentos adecuados que se deben utilizar desde el Caribe para apreciar lo mejor posible este eclipse total? Bueno, antes que todo sabemos que en el área del Caribe sería de forma parcial que se estará apreciando este eclipse. De modo que ya que el sol va a estar siendo visible, es sumamente importante que en toda área donde se vería parte del sol, es sumamente importante que las personas observen utilizando las gafas especializadas para la observación del eclipse. Así es que es bien importante que no se puede utilizar otras cosas. A veces hay personas que utilizan gafas de soldadura u otras alternativas, pero en realidad la forma más segura es utilizando gafas especializadas para la observación de eclipses solares. Qué bueno que enfatice precisamente en eso. No hay que tomar conciencia de que puede haber un daño en las retinas. ¿Qué puede esperar aquella persona que vive en la región caribeña de este eclipse total? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, se estaría viendo entre un 6 y un 7 por ciento de oscurecimiento del sol. Es decir, que la luna estaría cubriendo esa fracción de nuestra estrella. De modo que va a ser un eclipse solar parcial leve desde la perspectiva del Caribe. Sabemos que desde muchas otras áreas, pues comenzando desde Texas en dirección hacia el noreste de Estados Unidos, va a haber muchas personas que van a tener la fortuna de poder apreciar la totalidad. Y soltamos a que personas que estén ubicados en otros estados cercanos a la zona de totalidad, que hagan el sacrificio de ubicarse en esas zonas donde sí se va a ver de forma total, ya que se trata de un evento que no ocurre con mucha frecuencia. De hecho, el próximo eclipse que estaría cruzando varios estados de la nación norteamericana estaría ocurriendo en el año 2045. De modo que estamos hablando dentro de 21 años. Vamos a una pregunta puntual de su organización. Ya nos mencionaba varios datos interesantes correlacionados precisamente a lo que vamos a observar con este eclipse total. Pero una vez que su organización recauda, por ejemplo, información sobre un eclipse determinado, ¿cómo se usa precisamente, cómo se elabora y cómo se divulga toda esa información para que llegue al público en general? Bueno, la Sociedad de Astronomía del Caribe realiza diversas actividades educativas. Por ejemplo, se comparten estos datos de estos eventos astronómicos, tanto con la prensa local, también mediante eventos de observación al público. Intentamos divulgar toda esta información con el público, así como a través de las redes sociales de la Sociedad de Astronomía del Caribe. También tenemos una página web. De modo que en esa misión educativa tratamos de llegar a la mayor cantidad de personas posible, sobre todo para que tengan la información lo más correcta posible, ya que en este tipo de eventos muchas personas a veces tienen el mal concepto de que si, por ejemplo, pudiera tener algún efecto dañino el que ocurra un eclipse total del Sol. Y afortunadamente se trata de eventos que son de la naturaleza, que han estado ocurriendo durante siglos, y ya sabemos entonces que no tienen ningún efecto adverso para el ser humano. Por el contrario, son una gran oportunidad para apreciar esos espectáculos de la naturaleza. Exactamente. Muchísimas gracias por este momento. Presidente del Comité de Divulgación Científica, el señor Eddie Irizarry. Muchísimas gracias desde Puerto Rico. Un saludo para usted y para todos sus colaboradores. Gracias. Saludos.